En el hashtag político de la revista Emociones, trataremos sobre subir salarios y no aumentar el IVA, las propuestas económicas de Guillermo Lazo para Ecuador. Después de que el mercado financiero recibiera con agrado la virtual llegada de Guillermo Lazo al Palacio de Carumbelec, este 24 de mayo del 2021, Ecuador registró en el 2020 una caída del PIB del 7.8% y además arrastra una deuda pública superior a los 63.000 millones de dólares, lo que representa el 63% del PIB. Gran parte de sus obligaciones las tiene con el FMI, del que este país obtuvo a finales del año pasado un cupo de crédito de 6.500 millones de dólares con pago a 27 meses, algo que puso un poco más de presión a los ya graves problemas de liquidez que tiene. Lazo promete promover un aumento del salario básico a 500 dólares, atraer inversión extranjera para crear empleos y ampliar las inversiones del sector agrícola y crear 2 millones de puestos de trabajo.